¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bueno, esta semana vamos a hacer estos diseños Os he hecho unos cuantos, os he hecho un set Vamos a hacer este, ¿vale? Para que veáis que se pueden hacer diferentes diseños Con la uña de un color solo y combinarlos, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a necesitar? Gel painting negro, blanco y esmalte negro Vamos a ponernos a ello Vale, como os he dicho, gel painting blanco y negro Esmalte negro Un pincel finito y muy largo para hacer las líneas Y yo voy a utilizar este que es finito, ¿vale? Pero bueno, los pinceles ya sabéis que más o menos vuestra preferencia Con lo que mejor os apañéis Vale, yo ya tengo mi tip preparado Lo he pintado rojo, pero un rojo un poquito más oscuro que el que tenemos aquí Y vamos a hacer las líneas un poquito más grandes Para que veáis la diferencia, ¿vale? Está pintado ya, secado y todo ¿Cómo empezamos? Vamos a hacer las líneas negras que son más claritas ¿Cómo lo hacemos? Vamos a necesitar nuestro esmalte negro y top Un top que sea bastante líquido, ¿vale? Y vamos a poner un poquito de nuestro esmalte Y si no la lío, no estoy a gusto Un poquito de top ¿Para qué? Para que sea más traslúcido Y nos quede transparente Vamos a mezclarlo La cantidad depende de vuestro esmalte Si es un esmalte que necesita muchas capas de negro Para que quede cubierto del todo No hace falta mucho top Pero eso ya depende de vuestro esmalte Vamos a poner un poquito más aquí Vamos a hacer esto de aquí un poquito más Vamos haciendo pruebas, vamos probando ¿Vale? Si es como nos gusta Lo queremos más traslúcido ¿Vale? Entonces Una vez que lo tenemos Aquí el tip es la punta es plana Entonces a la hora de hacer las líneas Me va a resultar más fácil Pero puede ser que nuestra clienta quiera el diseño en un estileto Entonces tenemos que adaptarnos un poco siempre al diseño Entonces Cogemos nuestro pincel largo Cargadito ¿Vale? Porque las líneas las queremos Largas O sea, anchas Vamos a hacer la prueba Ahí me parece que todavía está muy negro Entonces ¿Qué hago? Limpio Y pongo más Top Hasta que quede De un tono Que Me guste Tiene que quedar traslúcido Para luego poder Poner las otras líneas Vale Vamos allá Vamos a hacer Dos De arriba Hacia abajo Y otras dos Tres En la otra dirección Pero vamos a ir por partes Porque utilizo un pincel Largo Para que me dé margen Hacer Las líneas Enteras Vale Vamos a secar el lámpara Antes de Seguir Para que no Se me estropee Vale Lo secamos unos segundos Y seguimos Con las otras Yo voy a coger Un pincel Más pequeñito Porque el trazo Es más pequeño Entonces Vamos a hacer Tres La vamos a dividir Arriba Abajo Y en el medio Entonces Vamos a poner Si queréis Podéis hacer Primero la del medio Para que os sirva de día La de arriba Y la de abajo Vale Y la vamos Rellenando Y la hacemos Toda por igual Vale Acordaros que podéis hacer Las líneas de arriba Las que van en horizontal Más goresas Y las que van en vertical Más gordas Al contrario Vale Vale Vamos a secar unos segunditos Y seguimos Vale Para ir haciendo el diseño Vamos a ir secando Poquito a poco Vale Quiero decir Vamos a secar unos 10 segundos Unas líneas Otros 10 segundos Las otras Para ir Haciendo Fijando las líneas Pero no secando del todo Para ir siguiendo el diseño Por ejemplo Yo hago de la mano derecha Unas líneas Meto Hago de la otra mano Y así Vale Y luego ya como tenemos Todo el diseño terminado Entonces ya así Va Los 60 segundos Para que se seque Todo completamente Y así no vamos Perdiendo el tiempo Vale Entonces Vamos a hacer Dos líneas Con el gel painting negro Vale Al lado De las que hemos hecho grandes Finitas Entonces Como hacemos unas líneas finitas Con nuestro pincel Vamos a Mojarlo Todo entero Pero No tanto como antes Ahora mismo va a ser solo Así Vale Y ahora Nuestro pincel Nos tenemos que apoyar Nuestro pincel Va en un lado Lo apoyamos Y deslizamos Sin Moverlo Vale Que nos ha quedado En algún sitio Que no nos ha hecho el trazo Bien Volvemos a hacer Exactamente Lo mismo Apoyo Y Deslizo Vale Y nos sale La línea En el otro sitio Hacemos exactamente Lo mismo Si hacemos Una en el lado izquierdo La otra también En el lado izquierdo La hacemos En el lado derecho La otra en el lado derecho Vale Eso ya Vuestra preferencia Apoyamos el pincel Totalmente Y vamos Deslizando Tengo yo el pulso Hoy también Vale Vamos a secar Unos segundos Y hacemos Dos En la parte de abajo Bien Pues ya he hecho Las dos líneas De abajo Como veis Vale Y que nos queda Hacer El cosido Si os gusta así Podéis dejarlo así A mi me parece Más bonito Con Con el cosido En blanco Vale Entonces yo voy a coger Un pincel Este es un poquito largo Pero es muy finito Es con el que suelo Hacer estos detalles Entonces Cada una Con Con lo que se sienta Más cómoda Empezamos Vamos a hacer Podéis empezar O tanto Las líneas De arriba Alicental Vertical Eso como Como vosotras Queráis Entonces Apoyo Apoyo Casi no deslizo No puedo dejar Gotita Simplemente cargo Un poquito El pincel Apoyo Apoyo Casi sin Deslizar Y voy Haciendo así Todo El diseño Vale Vale Pues una vez Que hemos terminado Todo Lo único Que nos queda Es finalizar Con nuestro top En mate Pues ya está Ahora al darle El top Mate Se nota más Que Bueno Mi dedo pocho Se nota más Las líneas Que hemos mezclado Con el top Se ven más Más claritas Porque Antes con el brillo No se veían tanto Pues nada Estos son los Los dos colores Vosotros ya Podéis Hacerlo Con Con cualquier color Con blanco De fondo Con azul Con verde Eso ya Como Como queráis A mi es que me encantan Estos diseños De cuadritos Espero que os guste Y que Y que hagáis Muchos diseños De cuadritos Nos vemos la semana Que viene Chao